Pensar, saludando con especial afecto, con mucho cariño, a una mujer de lucha, a una mujer talentosa, a una mujer preparada, a una mujer capaz, a una mujer de carácter, a una mujer cercana a la gente, a una mujer que está dispuesta a hacer entrega total de su vida para defender el proyecto de transformación. Quiero saludar con mi mayor reconocimiento y mi mayor admiración a la futura presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 Presidenta. Quiero decirlo con mucha claridad y con mucha firmeza, doctora Claudia, estamos aquí para refrendar nuestro total apoyo y nuestro total respaldo a su proyecto, sin titubeos, sin regateos y sin condicionamientos. Estamos, todos los que estamos aquí reunidos, convencidos de que tenemos a la mejor candidata a la presidencia de México, que representa el mejor proyecto de nación para nuestro país. Por eso, todos los que estamos aquí presentes, no tenemos la menor duda, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que el día 30 de septiembre del 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le entregará la banda presidencial y usted protestará como la primera mujer presidente en la historia de nuestro país. Quiero expresar mi reconocimiento para el doctor Durazo y para la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado y Citlaly Hernández, por el gran trabajo que hicieron para organizar este proceso donde participaron cinco casas encuestadoras de prestigio. Hubo supervisores y observadores que garantizaron su transparencia y su certeza. Fue un proceso que nos dio la oportunidad a todos los que participamos de recorrer los 32 estados de nuestro país, de defender nuestros planteamientos y nuestra visión de gobierno y de país. Un proceso donde hay que decirlo con claridad, la doctora Claudia Sheinbaum ganó con contundencia, demostrando que es una mujer que sabe gobernar, que sabe ganar elecciones y que está lista para ganar el 2024. Quiero el día de hoy expresar mi mayor reconocimiento a quienes participaron en este proceso. de manera especial al doctor Ricardo Monreal, quien para mí es uno de los políticos más completos que tiene nuestro país. Para el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien siempre ha luchado y defendido el proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para el licenciado Adán Augusto, quien es un demócrata y un político leal al proyecto de la Cuarta Transformación. Mi mayor reconocimiento para todos los que participaron en este proceso. Compañeras y compañeros, la Alianza de Morena, Verde y Partido del Trabajo es una alianza ganadora, es una alianza que sabe ganar elecciones. Lo demostramos en el 2021 ganando la mayoría en la Cámara de Diputados. Lo hemos demostrado ganando en la mayoría de las gobernaturas que hemos ido en alianza. Y lo vamos a demostrar ganando con contundencia el 2024. No tengo la menor duda, que se escuche bien y que se escuche lejos, que en el 2024 vamos a arrasar la presidencia de la República con nuestra candidata Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a triunfar en las nueve gobernaturas. Vamos a conquistar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y vamos a ganar los congresos estatales y las presidencias municipales que van a estar en juego en nuestro país. Vamos a ganar porque tenemos a la mejor candidata. Vamos a ganar porque tenemos el mejor proyecto que ha construido el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ganar porque tenemos a la alianza más fuerte que lo ha demostrado ganando elecciones. Para finalizar, yo quiero convocarlos a que vayamos más unidos y fortalecidos a caminar todo el país. A caminar los barrios, las colonias, los mercados, las comunidades. Vayamos todos orgullosos con la frente en alto porque tenemos a la mejor candidata. Llevemos sus propuestas tocando puerta por puerta, casa por casa. Vamos con confianza, con carácter, con decisión, para que la doctora Claudia Sheinbaum sea la primera mujer presidente en la historia de nuestro país. Y también sea la más votada en la historia de México. ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Morena! ¡Viva el Verde! ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva el Partido del Trabajo!